Bueno, primero, 20 años, ¿no? O sea, bastante. Cuéntame qué sorpresas tienen junto con Sol, que además han hecho un esfuerzo grandísimo durante años por seguir manteniendo la cultura latina, la cultura hispaní, sobre todo la música mexicana, muy vigente a lo largo de décadas. Sí, sí, claro. Mira, pues ya Banda MS cumpliendo 20 años. Creemos que en esos 20 años hemos logrado concretar un equipo de trabajo, un equipo de personas y un equipo de agregados a esta empresa que es Banda MS. Y en 20 años siempre hemos tratado de hacer vínculos con personas que tengan una misma visión que uno, ¿no? Creo que el poder llegar con Sol fue precisamente una de esas cosas que se tenían que dar, que se dieron tan bonito, porque creo que hay una visión muy parecida, ¿no? En cómo esta compañía Sol quiere hacer cosas importantes para nuestra cultura, para nuestros latinos, para nuestra gente. Y hemos coincidido mucho en las ideologías, ¿no? A pesar de que son negocios muy diferentes, ellos se dedican a lo que es las bebidas, no a la música, pero a fin de cuentas con una visión especial, ¿no? De hacer algo por nuestra cultura. Ya tenemos varios años trabajando con ellos, hemos logrado hacer un equipo muy bueno. Por supuesto, Banda MS, estoy muy agradecido con Sol por confiar en nosotros, por acompañarnos y llevarnos de la mano en cada gira. Y pues este 2023 lo iniciamos con el pie de hecho, igual con el patrocinio de ellos y con la confianza de ellos. Cuéntame algunas sorpresas que puedan encontrarse los fans en este tour que van a hacer a lo largo de los Estados Unidos. Ok. Bueno, cada año siempre nos sorprende, ¿no? Y este año yo no puedo dar mucha información porque realmente hay cosas que se van a ir destapando poco a poco y no quiero que después me regañen diciendo, hablaste de más y todavía era sorpresa. Pero creo que para este año hay sorpresas como por ejemplo, tickets especiales, experiencias especiales. Se va a tratar de hacer el poder traer a nuestros fans y la gente que es fan también de Sol a tener un encuentro con Banda MS más especial, ¿no? Yo creo que eso a mí me gusta mucho porque siempre nos ha encantado el tener la comunicación directa a veces con la gente, mirarlos a los ojos de cara a cara y eso es importante para nosotros y hoy Sol está intentando hacer algo así y estamos emocionados por eso. Te quiero hacer una pregunta. Después de tanto tiempo y sobre todo ahorita en el regional mexicano hay una apertura grandísima. Creo que al igual que el género urbano están como los latinos muy de moda nuevamente, pero sobre todo en el regional. Son miles los artistas que quieren hacer colaboraciones con artistas del regional mexicano. ¿Qué crees tú que ha hecho que Banda MS siga en el tope, en el tope de las agrupaciones musicales mexicanas? ¿Por qué no pasan de moda? Pues mira, precisamente creo que dijiste algo muy especial ahorita, cómo todo va evolucionando, ¿no? Y cómo todos intentamos de una u otra manera el que nuestro tiempo de vida, por así decirlo, en la cuestión profesional se alargue lo más que se pueda, ¿no? Yo creo que es importante mencionar una opinión personal. Ojo, esta es la opinión de Banda MS, una opinión personal como individuos, Valos Silvas. Yo creo que en esta vida todo es cíclico, ¿no? Y todo tiene su tiempo y tiene un principio de nacer y un tiempo de morir. Y hemos visto a lo largo de todo este tiempo géneros y musicales que llegan, nacen, se instalan, hacen cosas importantes y lo vemos morir. ¿A qué me refiero con verlo morir? No necesariamente que se acabe el género, sino que de repente ya llegan a un punto de cima y empieza a decaer. Lo hemos visto en muchos géneros, ¿no? Sin embargo, vemos artistas de esos géneros que se resisten a irse, ¿no? Que a pesar de que el género ya no es tan fuerte como estuvo en un tiempo, hay artistas que siguen estando fuertes y son casos muy especiales, ¿no? Creo que cuando uno piensa en ellos y uno piensa en nuestro género, que sabemos que un día tiene que llegar el declive porque así es, porque así es la vida, porque así va todo cíclico, un día la música de banda ya no va a ser lo que es hoy. Entonces, uno intenta ahora ver qué hacen aquellos artistas que siguen todavía vigentes, aun cuando su género ya no es el más escuchado, y nos damos cuenta que lo que ellos han hecho es intentar revolucionar, intentar innovar, intentar hacer colaboraciones, intentar hacer algo que los mantenga en el gusto de nuevas generaciones, que también su mente va cambiando, su mente va evolucionando, la manera de hablar, la manera de pensar, la manera de mostrar el amor, la manera de festejar. Entonces, cuando uno logra conocer otros géneros, otras culturas, te das cuenta que hay elementos que pueden ayudarte a permanecer, ¿no? Yo creo que esos son elementos que, lo percibo así, que Banda MS ha logrado implementar, donde bueno, ya no es la música de banda como tal, uno era purista, es decir, la música de banda es así y así, no le puedes meter ni un sonido electrónico, no le puedes meter ni un sonido así, porque la música de banda es así. Creo que se rompe ese techo de cristal y se rompe, esa mentalidad se abre a hacer cosas diferentes, ¿no? Y es lo que hemos estado haciendo, por ejemplo, con el Simp Dog, por decir así, por ejemplo, ahora con Mario Dome, con diferentes artistas que ahora hemos tratado de hacer esa evolución, esa mezcla, para poder llevar algo nuevo y diferente, ¿no? Que es lo que nos va a mantener vigente. Pero quiero que me confieses algo, ¿se le han acercado artistas nuevos de otro género a pedirles alguna colaboración? Yo, 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 si yo fuese una artista nueva, yo quisiera hacer una colaboración con Banda MS. Y ustedes le han dicho que no, quizás porque a lo mejor piensan que, que a ustedes mismos quizás no le aportarían a cierta canción el brillo que requiera, o porque definitivamente no se identifiquen con un género específico, ¿ha pasado que rechacen a algún artista? Hay muchos factores por los que podrías tal vez seleccionar una colaboración, ¿no? Y no, y no es un rechazo como tal de decir, no lo hago porque no me gusta tu músico, no lo hago porque no, simplemente porque somos de las, de las agrupaciones que pensamos que las cosas tienen que darse tal, tal cual, orgánicas, ¿no? En nunca forzarse, nunca buscarse. Llegan las cosas, hay quien, hay terceros que, que logran amalgamar esas, esas, esas situaciones y se dan un resultado. Pero siempre hemos pensado que una colaboración tiene que ser una colaboración que realmente tenga un impacto. Colaboraciones hay muchas, hay miles, hay millones, pero colaboraciones de impacto realmente son pocas. ¿Yo a qué me refiero con colaboraciones de impacto? Que no solamente sea lo musical, ¿no? Que no solamente sea que, que el artista fulano logró tener más números y de aquel también logró levantarse, sino que, ¿qué resultados tiene la colaboración que tuviste a nivel género, por decir así? Siempre que Banda MS piensa en una colaboración, piensa qué impacto va a tener ante las nuevas generaciones, ¿no? Cuando se dio con Snoop Dogg, definitivamente que fue algo para nosotros lo máximo en su tiempo, decíamos que va a lograr esta colaboración, ¿no? No es como decir nomás Banda MS va a hacer rap, porque eso conlleva también mucha crítica, eso también conlleva mucho señalamiento, de repente la gente no, no, no soporta que una música, una banda toque ritmos diferentes a ellos. Pero ¿qué es lo que va a ocasionar? La canción afortunadamente llegó en el tiempo que tenía que llegar, estamos viviendo tiempos muy difíciles, estamos casi en medio de una pandemia. Aunado a la pandemia, estamos viviendo temas raciales bien difíciles, donde muchos vídeos circulaban en internet donde la raza negra contra los latinos y de repente los latinos contra estos y aquello, en cuestión de género, de sexo, el hombre contra la mujer, la mujer contra el hombre, temas de cultura, todo eso era un revoltijo. Entonces, de cierta manera, esta colaboración fue de impacto, decir, miren, es nuestro granito de arena para demostrar que se pueden hacer cosas juntos, que no hay necesidad de estar peleados entre razas, y Snoop Dogg tuvo una disponibilidad increíble, increíble, brutal, como decimos acá. Y ese fue el impacto que tuvo, ¿no? Se une Becky G a la canción y ahora logró, ahora sí, completar lo que era la barrera del idioma, la barrera de la raza, ahora la barrera del género de sexo. No hay mujeres y hombres juntos haciendo algo importante. Entonces, esas son colaboraciones de impacto de lo que yo diría. Quiero aprovechar que me tocas el tema de la barrera de género para preguntarte, es una curiosidad que tengo, ¿por qué en el género regional mexicano hay tan pocas intérpretes mujeres? ¿Consideras que viene de ahí, de quizás un poco el machismo? Mira, es un tema bien delicado, porque cualquier cosa que tú opines como, 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 en este caso como artista, pues va a ser juzgado ante un tribunal de redes sociales. Pero yo te puedo decir mi sentido, o sea, yo, yo sinceramente, yo lo digo ahorita grabando mi video, yo dejo de lado la opinión de banda AMS en general. Yo respeto mucho lo que mis compañeros piensen. Yo soy un individuo que pienso diferente a todos los demás y todos los demás piensan cada quien diferente como a cada quien. Yo te puedo hablar de mi opinión personal. Hay casos muy marcados de artistas femeninos en el región mexicano que son tan marcados precisamente porque no es tan común que se dé un caso, un fenómeno en la, en la, en el género femenino, en este género regional mexicano. Jenny Rivera, que hasta ahorita es un lugar y un lugar sote que no ha podido llenarse porque es, es bastante, este, este, es enorme, este hueco que dejó ella en la música regional. Pero mira, yo siempre he dicho una cosa. El mundo lo mueve las mujeres. No estoy siendo sexista, para nada. Pero yo te puedo hacer comentarios, por ejemplo, de cuando yo estaba joven y estaba Valentín Elizalde que vivía. Muchos podrían decir, ah, pero es que no tiene buena voz, ah, pero es que no canta nada. Bueno, pero el hombre decía, no, pues a los bailes va mucha muchacha verlo. Entonces, yo como muchacho, yo voy a un baile porque va a haber mucha muchacha. No sé si puedo llegar al fondo de eso sin sonar sexista ni mucho menos, para nada. No, no es mi intención. Pero a fin de cuentas, el mundo ese lo mueve la mujer. Porque la mujer va, el hombre va. No sé si me estoy explicando. Sí, 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 sí. Claro, claro. Lo que me quieres decir es que es una música que sí se consume por el género femenino. Entonces, voy a comentar algo que es delicado. Yo no tengo miedo a expresarme individualmente porque a fin de cuentas vivimos en un mundo donde tiene que haber libertad de expresión. Y aparte de ser cantante, pues yo soy ser humano, soy papá, soy también fan de la música. Y yo puedo ver de repente que en el ámbito musical para la mujer en la región mexicana es difícil porque tiene que haber un factor importante en esto. Tienes que conectar, conectar con la mujer en muchos sentidos, con el público femenino en muchos sentidos. Si te das cuenta, la mayoría de los íconos y figuras en la música regional mexicana que han sido mujeres, hay factores que hacen que la mujer en general se identifique con esa persona, ya sea la situación sentimental que está viviendo, ya sea la situación, no sé, en todos los sentidos, ¿no? Pero cuando llega una mujer con un estereotipo, decía así, imaginemos que una mujer dice yo quiero triunfar en la región mexicana y dice bueno, me voy a, no sé, quiero verme físicamente de una manera, a lo mejor muy voluptuosa, a lo mejor, hay factores que no te van a hacer conectar con el, con el, con el, 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 ¿cómo se dice? Con la idiosincrasia. La gran mayoría, exactamente. Entonces, de repente, la crítica va a ser a las mismas mujeres. Ay, no, pues salió así porque está. Y ya desde ahí como que hay un conflicto. Entonces, a veces yo me he metido en problemas por lo que digo. Porque te digo, hay un juzgado ahí en internet donde juzgas todo lo que tú digas. Pero, por ejemplo, un hombre, por supuesto que no tiene ningún problema con ver a una mujer en un escenario que se vea espectacularmente bien físicamente, que se vea que va al gimnasio, que tenga, que tenga bolas por todos lados, como dicen, ¿no? El hombro tiene un problema. El problema lo tienen muchas mujeres. Y a veces ocasiona como que no apoyan a una mujer por ciertas cosas. Que se deja de lado a veces el talento. Hay mucho talento también en México. Hay muchísimo talento también. Yo tengo conocidas y tengo amistades y tengo mujeres que, que, que yo admiro, que veo con un gran talento vocal, con un gran talento de interpretación, con un gran talento de composición, que, sin embargo, ahí están. Y tienen años luchando y no se les da la oportunidad. Pero bueno, yo te mencioné un factor, pero pueden ser muchos factores por los cuales no se den. ¿Que hay machismo en México? Por supuesto que hay también. No puedo decir que no. Hay una mentalidad que de repente puede parecer machista. Por supuesto que sí. Ni la festejo, ni la aplaudo, ni la apoyo, ni mucho menos. Pero no es nada más un factor. Creo que son muchos factores que se dan para que no se dé ese fenómeno como tal. Cuéntame si van a tener invitados en este, en este tour de Estados Unidos con Cerveza Sol. La idea es sí. Invitados siempre hay. Siempre tenemos invitados. El problema es cuando a veces las agendas no empatan. Claro. Y a veces, o por los compromisos de otro artista, pero invitados siempre hay. Y de repente nos dan la sorpresa de que llegaron a veces en el mero día. O que avisan que sí voy para allá. Y eso pues hace para una sorpresa. En ese momento hasta cambiamos el show. Porque hay cosas que tengo que cambiar. Mi última pregunta. Y sé que te voy a poner en una situación delicada. Dime un artista que tú personalmente, Osvaldo, estés escuchando. Y que te gustaría hacer una colaboración con ellos de lo que hay. De los nuevos artistas. Uy, no es nada delicado. Al contrario. Yo creo que expresar las aspiraciones, por ejemplo, que por supuesto que es importante. Hay muchos artistas que a mí me encantaría hacer colaboraciones. Muchos son como sueños guajíos, por supuesto. Pero, por ejemplo, si hablamos de los de antes. Por ejemplo, Luis Miguel. Es un artista que, pues, ¿quién no quisiera hacerlo con él? Que nadie lo hace. Es difícil. Está, por ejemplo, con Mario Dom, que lo acabamos de hacer. También es un artista que nosotros admiramos mucho. Nuevas generaciones. Pues hay muchos. Por ejemplo, en el género urbano, por decir así, está, no sé, Daddy Yankee. Está en el Poucha Kira. Hay muchísimos. ¿Del regional? Daría. Del regional. Pues también hay muchísimos. Está nuestro compañero, también nuestro compañero Julián, que, pues, estaría bonito hacer algo así. Como te digo, el hacerla no es problema. Aquí el punto es, ¿qué haríamos para que sea de impacto? Tiene que haber impacto en todos los sentidos. Entonces, eso es lo que se busca. Y las cosas se dan solitas, orgánicas. Osvaldo, te deseamos a ti, ya van de meses, lo mejor en este tour. Por supuesto, vamos a irlo a cubrir y vamos a estar súper pendientes. Bueno, muchas gracias. Y, pues, agradecer a ti y a todo el equipo que está haciendo posible esto. Agradecer públicamente a Cerveza Sol, que está tan comprometida. También impulsar nuestra cultura mexicana y por ser parte de este equipo con Banda MS. Gracias. Y ojalá que no sea el último año. Queremos seguir trabajando y, pues, ojalá que se siga dando. No, o sea, seguramente vamos a seguir celebrando los aniversarios de ustedes. Que tú dices que no, no, que lo cuentas como muy poquito, pero son 20 años, es bastante. Sí, bastante. Vale, felicidades. Gracias. ¡Gracias! Gracias.